Karl Marx fue un filósofo, economista, periodista y teórico. Para muchos, uno de los arquitectos de la ciencia social moderna. Nació en Treveris, Alemania, el 5 de mayo de 1818, en el seno de una familia de clase media acomodada. Por influencia de su padre, estudió derecho en las universidades de Bonn y Humboldt. Sin embargo, Marx siempre mantuvo un interés por la filosofía, historia, literatura y ciencia política. Mismo que alimentado por los efectos sociales de la revolución industrial, lo llevaron a explorar el camino de la teoría y la práctica. Mantuvo una estrecha amistad con Friedrich Engels, padre del socialismo científico, con quien también compartió una cercanía intelectual y política que plasmarían en textos como el Manifiesto del Partido Comunista. A los 25 años, junto con su esposa Jenny von Westphalen, viajó a París para colaborar en periódicos radicales como los anales franco-alemanes y trabajos teóricos con Engels. A la par, tomó conocimiento de los movimientos obreros y las ideas del socialismo utópico. Dos años más tarde, fue exiliado a Bruselas, donde se convirtió en un referente de la Liga de los Comunistas. Para 1849, nuevamente se exilió, ahora en Londres, para continuar formulando teorías. Para ese entonces, Marx, su esposa e hijos vivían en la miseria de la que sobrevivieron gracias a la ayuda que les dio Engels. Durante este periodo, Marx construyó su doctrina económica consolidada en su obra Cumbre, El Capital, del cual solo logró publicar el primer volumen en 1867. Los dos volúmenes restantes fueron editados y publicados por Engels tras la muerte de Marx. Así, con sus letras, el socialista, el activista revolucionario, el teórico, el exiliado, denunció la injusticia y violencia del sistema económico capitalista. El 14 de marzo, a los 65 años, Karl Marx murió a consecuencia de padecimientos respiratorios. Con información de Susana Cerezo, Notimex.